Nos vamos a Luján con el primero de los invitados, tiene que ver con varias cuestiones relacionadas a la situación económica de Luján. Algunos temas que le vamos a preguntar al Secretario de Economía de la Comuna de Luján, Ignacio Pedotti, en adelante va a ser Nacho. Nacho, buenas noches, Juan Meri te saluda, ¿cómo va la vida? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes, todo muy bien por acá trabajando todavía. ¿Está en su oficina usted todavía? ¿No lo puedo creer? Estoy acá en el despacho, la Secretaria de Salud en su despacho, el Intendente en su despacho, el Secretario General, el Jefe de Gabinete en su despacho, estamos trabajando. Bueno, poquito tarde, se le va a hacer para la cena a Nacho. Empezar con, bueno, a ver, consultas que tienen que ver acerca de algún proyecto en el legislativo local, un pedido de informe por parte de la oposición, del interbloque junto por el cambio, dirigido a compras que se han hecho por parte de la comuna, con órdenes de compra emitidas por la dirección correspondiente. Y bueno, preguntarte, digo, a ver, más allá de que el pedido de información, por supuesto, tiene que ser así, digo, no hay nada, no hay ningún gobierno debería esconder nada, preguntarte, digo, acerca de esta situación, porque han hecho algunas acusaciones de irregularidades, ¿qué tiene para decir en este sentido la Secretaría de Economía, Nacho? Sí, a ver, en principio sí, destacaré eso mismo que habías dicho a lo último de la introducción, lo que es, no es un proyecto, sino un pedido de comunicación, nosotros, lejos de repudiar el pedido de informes, lo celebramos, lo que sí planteamos al respecto es el nivel de cinismo, de cinismo del bloque de concejales de Cambiemos, al momento de efectuar la comunicación, ¿sí?, teniendo o tratando de tener de dudas, de dudas las contrataciones que hizo el Ejecutivo Municipal, desde el 19 de marzo en adelante, desde el 19 de marzo que fue la fecha en que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Al respecto, nada, al respecto está la información, tenemos toda la documentación para poder brindarles, los convocamos a que vengan a trabajar, los convocamos a que dejen de trabajar vía Zoom y que vengan a trabajar, ¿sí?, junto con los trabajadores, junto con los empleados municipales que le vienen poniendo el cuerpo desde la declaración de aislamiento el 19 de marzo hasta esta parte, ¿sí? Los convocamos a que vengan a trabajar porque si vinieran y trabajaran y accedieran a la documentación se darían cuenta de algo que realmente sale a la luz con todo esto, donde nosotros nos ponemos también a ver y a constatar la forma en que hicimos las compras, en que hicimos las compras principalmente donde ellos ponen la observancia que es en la compra de alimentos y en donde empiezan a surgir comparativas de precios que realmente son asombrosos, que realmente ponen blanco sobre negro sobre el nivel de desmanejo, de desmanejo imprudente, imprudente que tenía la gestión de Cambiemos, la gestión que conducía Oscar Luciani, la gestión que defendía y sigue defendiendo el concejal Cassette desde la banca, una gestión que pagaba sobre precios y que queda a la luz con los precios que nosotros pagamos en todo este proceso y en todas esas compras que ellos hoy observan. Juan, te puedo dar detalles si querés, podemos hablar de casos puntuales, pero realmente las diferencias son asombrosas. En un kilo de carne estamos hablando de que tenemos casi un 25% de diferencia, un kilo de paleta, que es un corte que cualquier señor va y compra en la carnicería o lo compra en el supermercado, lo pagaban hace un año, hace un año cuando todavía la gente no tuvo toda la inflación que tan fuerte los golpeó, no tuvo ese 70% de inflación que está traducido en los precios que paga la gente, hace un año pagaban 370 pesos el kilo de paleta, de carne de paleta, del corte de paleta, por mayor para tener una asistencia de 30.000 kilos mensuales. El municipio de esta gestión, el municipio que conduce el intendente Leonardo Voto, llegó con una premisa, ordenar las cuentas municipales, ser serios, ser transparentes, dejar de herir y dejar de complicar al erario público municipal, pagar el precio más barato. ¿Y qué pasó Juan? Te lo resumo así, nosotros el 10 de diciembre tuvimos que abrir, tuvimos que abrir el registro de proveedores, abrimos un nuevo registro, los convocamos a los vecinos, ¿por qué? Porque nos dejaron un gobierno, una gestión comunal con 500 millones de pesos de deuda, 500 millones de pesos de deuda y un déficit anual de 156 millones, así cerró el ejercicio que conducía la Secretaría de Economía de Ezequiel Artero. En ese contexto convocamos a proveedores, abrimos el registro, cada proveedor trae la documentación que tiene que traer de rigor, que exige el Tribunal de Cuentas y se inscriben en un registro, en un libro de proveedores y una vez que tienen la documentación que se exige por ley, lo que se hace es pedir una cotización, se le pide una cotización para el rubro que están habilitados, para el rubro que están inscriptos y a quién le compra el municipio Juan Meri, le compra claramente y al fin, al fin, después de 8 años de manejos vergonzosos, le compra al más barato, le compra al más barato y eso venimos haciendo porque somos distintos, porque somos profundamente transparentes y porque entre otras cosas, digo, sin caer en ánimos de chicanas, este gobierno municipal no le tiene que terminar comprando los fideos al padre del secretario de Economía, sino que pide una comparativa de precios y paga, y paga, ¿sí? 25 pesos un paquete de fideos cuando hace un año, con un 70% de inflación menos, pagaban un paquete de fideos 43 pesos. Nacho, a ver, la pregunta va por este lado, digo, esta diferencia de precios que vos mencionás y que evidentemente surge de toda la documentación que obra en el poder de ustedes ahí en la municipalidad, ¿amerita algún tipo de presentación, algún tipo de investigación en cuanto a estos manejos, digo, presentación en el tribunal de cuentas, mismo en la justicia? Pregunto. Nosotros estamos evaluando, obviamente, como gestión, porque tenemos que poner también de cara a la sociedad cuál es el manejo que venían teniendo sobre el erario municipal, sobre la administración y los recursos municipales. Lo que también recuerdo, Juan, que no es un detalle menor, está pendiente de aprobación en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas, la rendición de cuentas que pone en observancia toda la gestión del Intendente Luciani y de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, durante todo el ejercicio 2019. Esa rendición de cuentas está para que los concejales la analicen. Estamos trabajando con los concejales del Frente de Todos en aportar datos, en poner blanco sobre negro y en poner de una vez por todas, y por eso también hablo en cada entrevista, de terminar con la hipocresía, de terminar con la hipocresía real que tienen estos señores, estos concejales, del Frente Cambiemos, el concejal Casset, que fue uno de los que en particular fui escuchando que ponía ahí un manto de dudas sobre cosas que realmente no lo hay y lejos de ser eso, lejos de haber alguna cuestión controvertida, se termina encontrando con los precios que pagaban los funcionarios de la gestión que él mismo defiende. Nacho, una de las principales observaciones que hacen los concejales de la oposición es en cuanto a la forma de emisión de las órdenes de compra para efectuar estas compras. ¿Qué tenés para decirle eso? Ellos dicen que son demasiadas y muy seguidas. Son demasiadas, son demasiadas, sí, son demasiadas, son seguidas, y son seguidas, ¿por qué, Juan? Porque el municipio de Luján, cuando arranca el 10 de diciembre, encontró un depósito, un depósito del área de abordaje territorial de desarrollo humano vacío, vacío. No había un paquete de fideos, no había un paquete de harina. ¿Cuál era la asistencia? Antes de la declaración de aislamiento, antes de que se terminara el COVID-19, la presencia del COVID-19, era una asistencia de 30.000 kilos de alimento mensual. Parece mucho, parece mucho, pero para una población de 140.000 habitantes no lo es. ¿A dónde terminamos? ¿A dónde terminamos asistiendo a los vecinos? Terminamos en una asistencia de 100.000 kilos de alimento por mes. ¿Por qué son muchas las órdenes, Juan? Porque estamos asistiendo a 9.000 familias, 36.000 personas. Entonces, no podíamos decirle a la gente, no podíamos decirle a los hijos de esos vecinos que esperen 3, 4 meses que nosotros termináramos con la licitación para que ellos les puedan dar de comer a los hijos. No podíamos decirle a esa gente que se vaya a la casa, que se quede en la casa, como es el discurso y como es el mensaje que intentamos llevar a cada vecino lujanense como gestión de gobierno, que se quede en su casa, que se protejan ellos y su familia, que protejan a sus abuelos, que se queden en su casa y nosotros decirle que se queden adentro de la casa pero sin comida. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos órdenes, particionamos las compras y le compramos al precio más barato. ¿Por qué son órdenes consecutivas? Porque claramente para comprar 100.000 kilos de alimento, 100.000 kilos de alimento para darle de comer a 36.000 personas, 9.000 familias en todo el partido de Luján y las localidades, hubo que generar esas compras. Y la verdad que lo hicimos dentro del marco normativo porque hay dos normas importantes que nos respaldan, hay dos normas importantes que nos respaldan y esto es importantísimo destacarlo. Dos decretos, un decreto de alcance nacional que es el decreto 426 de 2020 y un decreto provincial, el 132 del 2020 del gobierno de la provincia de Buenos Aires que decretaron la emergencia sanitaria y que a partir de ahí dispusieron una serie de herramientas para que los gobiernos tanto de alcance nacional como el provincial como cada una de las comunas puedan generar las compras que necesiten, las compras que necesiten tanto para la asistencia sanitaria del sistema de salud, todo lo que son medicamentos, todo lo que son insumos, barbijos, sueros, lo que te imagines que hoy está utilizando el hospital municipal y lo que tiene que ver con asistencia alimentaria. El municipio compra un universo de cosas muy grande y no por eso lo estuvimos haciendo de manera directa. No obstante eso, destacarte otra cosa. En el día de hoy, por ejemplo, porque en el mientras tanto que también comprábamos de manera directa estábamos preocupados por la transparencia, nos preocupamos también porque el vecino se quede tranquilo e iniciamos un proceso de licitación que justamente se dio en el día de hoy, se dio en el día de hoy en la sala de situaciones del cual participaron, creo, creo que no tengo la precisión exacta, creo que nueve, nueve oferentes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien Nacho, a ver, es interesante, es interesante además que haya respuestas, ¿no? Digo, para estos pedidos de informe, para estas consultas que derivan en las consultas que le hacemos nosotros que estamos en la prensa, digo, y sabes que es importante que haya respuestas, digo, ha pasado muchas veces que uno ha preguntado y no ha tenido respuestas, así que me parece primero interesante esta cuestión y segundo, digo, evidentemente, hay una acción realizada y digo, un funcionario que en este caso puede dar cuenta de sus actos y un gobierno puede dar cuenta de sus actos, lo cual me parece muy interesante. Te saco de acá y quiero preguntarte cómo está hoy la cuestión financiera. una sola cosa respecto a lo último que decís que me parece sumamente importante. Nosotros estamos para rendir cuentas. Nos eligieron, eligieron al intendente Leonardo Votto para que conduzca el destino de este municipio para terminar de una vez por todas con la chatura, con la basura que había en la calle, con la mugre, con la quietud que tenía esta ciudad, con el nivel de atraso que tenía décadas, con un nivel de atraso que tenía décadas. Y nosotros, mientras que vamos haciendo eso, mientras que estamos atendiendo todas esas cuestiones, mientras que estamos desarrollando un plan de obras como pocas veces se ha visto en Luján, estamos próximos a hacer más de 100 cuadras de asfalto en todo el partido de Luján, mientras que se iniciaron ya las obras de agua en Oliveira, mientras que estamos licitando y recuperamos un lugar de todos los vecinos como es la terminal de Luján, mientras que estamos recuperando toda la zona histórico basilical, toda la zona del balneario parque, en el mientras tanto también asistimos y nos hacemos cargo porque somos gestión, somos el Estado, somos el Estado, no se eligieron para esto y también le ponemos el cuerpo y estamos trabajando para asistir a los vecinos. ¿De qué manera? De una manera transparente. Tenemos todo para mostrar, no nos molesta dar respuestas, todo lo contrario, lo que sí hacemos sin capié es que por favor, por favor, los concejales, los concejales de Cambiemos, el concejal Cacet y todo el grupo que él conduce y al gobierno que él defiende que es el gobierno que se fue el 10 de diciembre y nos dejó este caos, 500 millones de pesos de deuda, un depósito de desarrollo humano vacío, 156 millones de pesos de déficit anual, ese gobierno que ellos todavía defienden dejaron este desastre y nosotros estamos trabajando para arreglarlo. Cerrarte con eso, cerrarte con eso y no obstante eso, una cosa más y ahora hablamos de la economía, si querés, no tengo ningún problema, convocarlos, convocarlos también a ellos porque ellos también están elegidos por el pueblo, convocarlos a que vengan a trabajar, convocarlos a que vengan a trabajar, la municipalidad siga en el mismo lugar, que vengan a trabajar por los vecinos, que vengan a trabajar por los vecinos porque de la disidencia salen grandes cosas, porque nosotros estamos tratando de avanzar con proyectos muy importantes para el desarrollo de Luján y necesitamos también de ellos porque necesitamos de cada uno de los lujanenses para poder salir adelante. Te preguntaba, a ver, mencionaste un inicio que todos lo hemos visto, un inicio complejo en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo económico, preguntarte cómo está hoy, después de algunos meses con la pandemia en el medio, el día a día de la Secretaría de Economía, querido Nacho. El día a día esto es un mar de problemas casi diarios, pero problemas porque estamos en un municipio detonado, problemas tenemos y el área de Economía en particular va afrontando semana a semana con una proyección de gastos, este contexto de pandemia del cual se nos hace hecho muy, pero muy complicado, pero estamos bien, estamos bien, estamos trabajando mucho, muchas horas acá adentro, lo empezamos a sentir en el cuerpo, lo empieza a notar y lo empieza a reclamar la familia de cada uno de nosotros, pero bien, estamos trabajando, tenemos proyecciones interesantes, tenemos un nivel de acompañamiento por parte de los vecinos que no deja de ser importante en este contexto, a pesar de la caída de la recaudación, a pesar de que tuvimos una merma de casi un 70% en los ingresos en comparativa con los primeros meses del año, la gestión de la economía viene siendo muy importante, pudimos, Juan Meri, pudimos dejar de pagar los sueldos de los empleados municipales con un descubierto de la provincia de Buenos Aires, vergonzoso, un millón de pesos por mes de intereses pagaba el municipio de Luján para poder pagar los sueldos, un millón de pesos por mes de intereses le pagaba el municipio de Luján al banco de la provincia para que le presten 50, 55 millones de pesos para poder pagar los sueldos, ese es el municipio que agarramos, eso lo pudimos revertir, no pedimos en todo el año 2020 un solo descubierto, llevamos casi 7 millones de pesos de ahorro por esa medida estratégica, sí, por instrucción precisa del intendente Leonardo Goto de revertir la historia, de cambiar eso, y eso como lo hacemos, Juan, pensando en la economía, pensando en lo financiero y pensando en lo contable, con una gran administración, con mucho criterio respecto de lo que hay que hacer, poniéndole mucha conciencia y mucho esfuerzo de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los secretarios y con una conducción, con una conducción política, con una conducción real de una persona, sí, que está dejando la vida que es el intendente Leonardo Goto. Ignacio Pedotti, secretario de Economía de la Comuna, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo grande. Un abrazo a vos, Juan, gracias como siempre y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Gracias.